Buenas tardes compañera, gracias por asistir a esta graneta de trabajo de la Comisión de Edilicia del Abismo, fecha martes 20 de febrero de 2024 a las 13 horas aquí en Salón del Camino. Bueno, en el orden del día está la lista de asistencia y declaración del foro legal como primer punto y bueno compañera, somos dos integrantes de esta comisión las que estamos presentes, por lo cuanto pues no podemos continuar con el asesino. Gracias.